Hola, bienvenidos a una sesión más de Telegym con Bike Control. Mi nombre es Melcio Mauri y en estos momentos y hoy concretamente vamos a hacer la sesión Bike Control 01 DR creada por el instructor Daniel Robert y espero que la disfrutes igual que lo voy a hacer yo. ¿De acuerdo? Venga, empezamos. Mirad, las posiciones que vamos a utilizar van a ser posición frontal, posición media y posición larga. Básicamente esta lo haremos cuando busquemos un pedaleo de pie. ¿De acuerdo? Venga, iniciamos este calentamiento con una intensidad muy cómoda. Acabamos de salir y por lo tanto tendremos un tiempo aproximadamente de casi 7 minutos para buscar esa progresión en el calentamiento de forma cómoda. Una vez terminemos ese calentamiento, empezará esa parte principal de la sesión. En esta sesión nos hemos preparado 3 bloques dentro de la parte principal. El primero de ellos de 8 minutos y medio. Recuperaremos un poco. El segundo bloque de 10 minutos y medio. Volvemos a recuperar. Y el tercero y último bloque de 10 minutos y 45 segundos. En cada uno de los bloques, si quieres, si tu objetivo es la mejora del rendimiento, podrás optar en buscar un trabajo anaeróbico. La parte final ya te lo indicaré. Venga, iniciamos, buscamos ya el beat musical. Es un pedaleo alegre, simulamos un llano. Evidentemente puedes optar en un pedaleo más lento, ¿sí? Más cómodo. Escasamente minuto 20 segundos. Y terminaremos el primer track que hemos utilizado para calentrar. La resistencia, recuerda que tú la escoges, ¿sí? La cadencia de pedaleo, en la gran mayoría de la duración de la sesión, vamos a buscar seguir el beat musical. Y tú decidirás posteriormente la intensidad con más resistencia o con menos. Habrá momentos puntuales que podrás escoger en una cadencia algo más lenta, si quieres. Y, como siempre, sabes que dividimos grupos en una misma sesión, porque no todos tenéis el mismo objetivo. Por lo tanto, tendrás opciones de ir algo más cómodo. Si tu objetivo es un mantenimiento físico, o acabas de iniciarte en la disciplina, o una intensidad más elevada, más exigente, si tu objetivo es una mejora del rendimiento. Muy bien, llegamos al final de este primer track. Vamos a disminuir un poquito la cadencia de pedaleo. Aumentamos algo la resistencia. Y cogemos una cadencia de 72 segundos. Y vamos a buscar incrementar un poquito más esa intensidad de esfuerzo. Entre el 65 y el 70% de tu máximo. La percepción de esfuerzo que debes de sentir es de relativa comodidad. Venga, bien largo, escucha, ven conmigo. Sigue de pie. Para, para sentarte. Venga, bien largo, bien largo, bien largo, bien largo. Venga, bien largo, bien largo, bien largo, bien largo, bien largo. Podemos empezar a romper, a sudar, como yo. Buena señal. Si no rompes a sudar aún, tampoco te preocupes. Es importante que notes ya un buen calentamiento. ¿Cómo te notas? ¿Cómo te notas ya este pequeño aumento de intensidad? ¿Todavía no la notas? Vamos, eres una más de resistencia. Búscala La nota está simple Prepárate Nuevamente, largo Abraza, arriba Disfruta del calentamiento Y más vas a disfrutar De la parte principal Que se acerca Vamos a coger el ritmo musical De este nuevo track Iniciamos El primer bloque de la sesión Lo haremos con una subida Interválica Carga, carga Lo sientes Posiciona en largo Y vámonos Iniciamos, sí Primer trabajo interválico del día Siente la subida Es corto, no solo 29 segundos Desde que lo hemos iniciado Siente la dureza, sí, eh Notas, la notas Notas que es más exigente Atención Siéntate En medio Quita resistencia La subida suavizado ¿Sí? Es menos exigente Pero sigue subiendo Aprovecha para secarte e hidratarte Y nos preparamos Segundo intervalo Es más largo Así un minuto Prepárate Porque en descansos segundos Nos iniciamos Busca la resistencia La tienes Posiciona en largo Ven conmigo Arriba Venga Vamos a exigirnos un poquito más En este intervalo La intensidad Tiene que aumentar un poquito Vamos a buscar ese 80% Ven conmigo Venga Seguimos hasta arriba Seguimos Solo si tu objetivo es mejora de rendimiento Exígete un poquito más Acercate a ese 85% Ya empezamos con esas dos opciones Solo 15 segundos más Vamos Lo tienes Muy bien Siéntate Quita resistencia Recupérate Muy bien Recupérate un instante antes de Secarte e hidratarte Y prepárate Porque este segundo track Del primer bloque Vamos a simular una subida progresiva En total 2 minutos 45 segundos Y a diferencia de la anterior subida Esta no habrá recuperación Vamos a ir progresivamente A más Si Venga Prepárate Porque iniciamos la subida En 10 segundos Busca tu primer aumento Tu primera carga De 3 Si La tienes En largo Vamos a andar Seguida